Hola amigos y amigas bienvenidos un día más a canal de Brass y bienvenidos a una nueva entrega de Eurotrack Simulator 2, ya veis como siempre, vamos a mercancías, trabajos, localización y tenemos un viaje solo para hoy, partiendo de Valladolid, hay que llevar 19 toneladas de leche en polvo a Bilbao, vamos a aceptar el encargo, tenemos el camión, engranamos la primera y nos vamos, lo más rápido posible, porque ya sabéis que, bueno, de hecho, nos dan dos minutos para llegar, va a ser prácticamente imposible. Ah, no, son dos minutos el tiempo que nos lleva, teóricamente son 11 minutos lo que marcaba en la expedición para recoger el trabajo, con lo cual tenemos tiempo. vamos, vamos apurando, eso sí, pero nos debería dar tiempo de sobra el llegar al lugar donde tenemos que recoger el remonte. vamos, 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 vamos ¡Suscríbete! Voy a acercar un poquito más, porque la entrada de la nave tiene que estar por aquí, tiene que estar próxima. ¡Ah, no! Tenemos que girar aquí. Pues aquí, enfrente. Vale, venga. Bueno, pues hemos llegado a tiempo, nos sobran tres minutos. Aceptamos el trabajo. Y allá al fondo tenemos el remolque, la navarra, para llevárnosla aplicada. Vamos, nos situamos, marcha atrás. Enganchamos, y vamos a echar un vistazo, porque me parece que tenemos que salir para adelante. Si no me coloco. Yo creo que sí. Vamos a intentarlo por adelante. Creo que tenemos que rodear la nave. Además tenemos señales en el suelo, con lo cual vamos a fiarnos de la señalización horizontal. La vertical también nos indica que es por aquí. Vale, pues, perfecto. Ahora sí, le ponemos el trámite para salir. Ahora sí, le ponemos el trámite para salir. Bueno, pues, vamos a estar atentos a los radares mientras no salimos de la ciudad. Obviamente, si podemos evitarlos en todo el recorrido, mejor que mejor. Pero, sobre todo, mientras estemos en la ciudad vamos a ir más cautelosos. Vamos a ir más cautelosos para que no nos multen, no acumular más multas de tráfico. Y que no nos sigan descontando dinero, evidentemente. Y que no nos sigan descontando dinero, evidentemente. Y que no nos sigan descontando dinero. Y que no nos sigan descontando dinero. Vamos a girar aquí. Un nuevo giro aquí en el semáforo, a la izquierda en esta ocasión. Venga, arrancamos. Venga, arrancamos. Vamos a ampliar todo lo que podamos. Ahí ya, el GPS. Y bueno, tenemos 210 kilómetros por delante. Que nos vamos a hacer enseguida. Vamos a quitar el intermitente. Lo vamos a situar a la derecha, en el cambio de la derecha, ahora que hemos pasado ya el cruce. Y de momento nos vamos a mantener ahí, en torno a los 50 kilómetros hora. Aunque nos pasemos 5 kilómetros, no nos van a apuntar. El problema es cuando ya nos pasamos más de 8 o 9 kilómetros. Ahí es donde nos aplican las anciales económicas. Bueno, si nos vienen aplicando, pues... El 10% de rigor que marca la DGT. ... 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 No voy a frenar para que pase, eso está clarísimo, ahora que el camión ha empezado a aprovechar la inercia, no vamos a tocar freno para que el autobús se ponga adelante y no nos deje a generar. Vamos a ver cómo transcurre el tiempo. Cuando salimos nos quedaban cerca de tres horas, ya solamente dos horas y un par de minutillos. El tiempo del juego es mucho más rápido que el tiempo real, evidentemente. Y aquí sí que no hay forma de bajar la velocidad de tiempo con un farming o con algún otro juego. Aquí hay una velocidad de reloj en el punto. Vamos a ir atentos a ver si nos encontramos con un radar porque vamos por encima de la velocidad marcada. Vamos a ir al limite. Vamos a pasar a no tocar este. Vamos a pasar a no tocar y vamos a hacer vuelos. Sí. Dentro de lo que se pueda. Dentro de lo que se pueda. Dentro de lo que se pueda, pero sí que vamos a adelantar a este otro también. Posiblemente cuando lleguemos a Vivao tengamos que hacer un descanso porque me da la impresión de que ya nos va a tocar. Nosotros vamos a hacer un descanso porque Vivao no tiene una imagen. Un poco de daño. Sigo notando la dirección. Tanto... Floja. Ya lo comenté hace unos días. Y por eso he tenido ese toque. La verdad es que me bailaba un poco en la dirección. Creo que va a haber ajustado algo más. Es... No es siempre, la verdad, pero a veces sí denoto la dirección, como que el camión flota, la parte delantera lo que la cabeza tratoraba como si fuese flotando. Bueno, nos tenemos que desviar aquí adelante, ahí teníamos el indicador en dirección de Pau, vamos a arrecir ya. Bueno, pues ya sabemos que nos van a descontar un dinero, no recuerdo exactamente cuánto era lo que nos iban a pagar por el porte, creo que eran sobre unos 100.000 euros, pero evidentemente nos van a descontar dinero por el hecho de haber dañado la mercancía. Vamos a ver en cuánto hemos dañado, pues un 1% tanto la mercancía como la cabeza tratora. Vale, pues iremos nuevamente al taller a hacer reparaciones, cuando queremos avivado, ya sabemos, a hacer reparaciones y le paso a descansar. Hoy que no nos habían puesto ninguna multa, tenemos un accidente, ¿vale? Y por suerte no nos han descontado dinero, porque nos llevan a descontar. Vale, no, eso es lo que nos están cobrando, o no nos han cobrado una sanción económica por el accidente, simplemente nos han pagado los daños y nos tenemos que pasar por el dolor. El dolor sería que encima del día de la que pasa por el taller nos hubiese en San Francisco. Bueno, ya estamos llegando, 19 kilómetros, quedan ahora mismo para llegar a destino. Y al final ha sido un acierto el irnos de Portugal. Estaba esperando a ver si este... Ahora me despisté de reducir. Estaba esperando a que este coche que tenemos aquí delante se posicionara bien para irme al carrer de la izquierda y por esperar por él me he despistado de reducir y ahora, claro, me he quedado ahí bloqueando un carril. Bueno, de allí no viene nadie. De aquí tampoco. Bueno, venga, ya nos vamos. Ya estamos llegando a Dubao. Todavía no veo en el GPS el punto en el que hay que dejar la mercancía. Eso sí, ya nos aparece el indicador de que hemos descubierto el turbao. Con lo cual, ya estamos en Perras de Euskadi. Y ya estamos en Perras de Euskadi. Vamos a circular con cuidado. Ya lo dije en la anterior entrega que mientras estemos circulando por el interior de las localidades vamos a procurar circular de forma moderada por los posibles radares que tengamos por delante y que se nos escapen a la vista. Pues acabo de endiñar a esa señal por sacar una mano del volante para acercar el GPS, que era lo que iba a hacer. Bueno, pues como estaba prevista una visita al taller en esta localidad, pues no nos va a quedar otra que hacer. Esa visita al taller, reparar daños. Ya sabemos que nos van a descontar dinero por los daños en la mercancía también. No nos van a dar el transporte como un trabajo excelente. Ya veremos cómo nos va a dar. Y aquí, a la izquierda, venga. Bueno, pues ahí tenemos el huelle de descarga. Y lo dicho, ya estamos empezando a padecer sueño y acabáis de oír postezar al conductor, con lo cual esa previsión mía de que había que descansar es efectiva. Vale, venga. Vamos a meter marcha atrás. Uf, parece que por poco no lo hemos cuadrado. A ver, se va a meter un poquito más atrás. Bien, vale. Pues nos ha quedado dentro. Desenganchamos el remolque. Nos lo dan como buen trabajo y nos descuentan, bueno, no mucho, 275 euros. Eso sí, no nos da para llegar al siguiente nivel, al nivel 6. Pero bueno, vamos a darle a continuar y nos vamos al taller. Vamos a buscar en el mapa. Vamos aquí. Bueno, pues el taller está aquí, vale. Pero vamos a ir por aquí y por aquí para descubrir estos dos interrogantes que tenemos. Venga, vamos allá. Vamos a dar a conducir. Vamos a dar una vuelta, una vueltecita por la ciudad. Descubrir esos dos puntos. Y ya después nos vamos directos al taller. Bueno, pues el uno era el concesionario de Mercedes que tenemos aquí. Vamos a girar aquí a la derecha. Para adelante, ya veis que no podemos ir sin continuar. Arrancamos. Y lo que estoy viendo es que son la una de la tarde, con lo cual, si hacemos el descanso, vamos a despertar, vamos a decirlo así, a despertar sobre las 11 de la noche, con lo cual tendríamos que hacer el siguiente gameplay. Un viaje nocturno. Como ya sabéis que eso no lo hacemos habitualmente, lo que vamos a hacer es hacer un doble descanso. Vamos. Vamos a ver qué hay aquí. Ah, pues una agencia de trabajo. Una agencia de empleo. Ya estamos a puntito de llegar al taller. Hacemos las reparaciones que tengamos que hacer y descansamos, ¿vale? Venga. A ver si arranca este de aquí. Que tenemos adelante el furgón de Tourline Express. Ya subimos las marchas de dos en dos. No sé si escucháis o no, pero estamos subiendo de dos en dos. Y bajar prácticamente queda bien. Estamos ya en el taller. Y vamos a ver, venga. Mantenimiento. Un 2% en chasis, un 1% en la cabina, un 1% en motor. Ya se nos va algo más de 1.200 segundos. Por una tontería. Bueno, tú sabes cansar. Venga. Y ya está. Apagamos el motor. Y os digo lo de siempre. Que le deis like. Si os ha gustado el gameplay, que os suscribáis. Si es que todavía no estáis suscritos al canal y por supuesto, recordaros, mañana os espero a todos. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!